muy buenas noches bienvenidos un día más al canal y bueno está interesante el domingo parece que está ahí parece que quiere retroceder a el punto donde está el futuro del cm vamos de hecho estamos muy cerquita ya así que bueno estar muy atentos por si le da por ir al siguiente que hay un poco más abajo como como en 20.000 entonces cada dos mil y pico pavos ahora mismo pues es algo más de un 10% de momento vamos a ver si todo esto es una ilusión o si adelante venga comenzamos suscríbete y dale a la campanita madre mía suscríbete y dale a la campanita que se me olvida a mí darle al clic 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 bueno semana importante la que entra vale muy importante el cierre de esta semana pero más importante si cabe la semana que entra porque es la semana previa a una reunión del fondo ya lo sabemos así que bueno puede empezar a dispararse la volatilidad en todos los mercados las noticias que vienen de lo que es el conflicto de rusia ucrania ucrania rusia o rusia contra el mundo bueno o una parte del mundo contra rusia es que ya sabéis que esto es todo muy relativo no son muy halagüeñas vuelven a realizar las amenazas nucleares y demás pero al final yo a ver los demás no sé lo que pensé yo pienso que está como la cosa está parada por el invierno están ganando tiempo se están preparando para la primavera yo es lo que creo y en primavera vamos a tener más noticias al respecto y bueno pues veremos a ver cómo nos afectan los mercados vale esperemos que no se anticipe nada y que bueno pues todo pueda ir bien que al final sea un acuerdo que tarde temprano se llegará cuanto más tarde más mal nos irá a todos y cuanto antes pues antes podremos decir wow tenemos ese cisne blanco que esperamos así que bueno paciencia en fin bitcoin bitcoin es y si lo vemos desde la perspectiva de diario lo que vemos es que bueno pues realmente no hemos hecho ruptura porque ayer al final se rajó al cierre y bueno pues volvemos para atrás cerrará esta semana quién sabe dónde es decir podemos hacer banderita y salir a salir laterales volver a caer bajar o bajar digo yo bajar o efectivamente en hoy cerrar en verde al final del día porque claro es domingo dentro de poco se abrirá en los que generan lo venga pero de los futuros del cm y si vienen un poquito positivos bueno iremos a la parte superior hacia el verde y bueno pero de momento ya sabemos que el cierre fue 22.390 nosotros estamos ahora en 22.550 después de haber estado orlandando esos cuánto fue 23 mil 2300 decir un mil dólares arriba de la app así que bueno de momento relax en ese aspecto habíamos generado una divergencia bajista en diario que bueno se ha disipado un poco pero la de 4 horas es es tremenda vale ha sido ha sido tremenda ha sido muy buena por un lado la tenemos desde aquí veis pam pam la rompió pero la vuelta a generar es decir si lo vemos aquí plas ahí la tenemos descendente y con un precio evidentemente ascendente en una hora ya para que para que vamos a contarlo no yo creo que ya lo teníamos claro punto a punto punto a punto y bajo ahora de esta reacción que podemos esperar la siguiente reacción que es la de 4 horas estamos en una zona importante vemos además en una hora como lo lingua nos están marcando primero que hemos perdido la media de 50 se va a producir el cruce de la ema 20 que es la línea naranja con la media de 50 días horas perdón palabras estoy un poco tonto como siempre y vemos esta zona de soporte que había marcado el script y como de momento se está perdiendo se termina de hacer vamos a ver la siguiente hora como nos confirma si nos confirma por debajo o no la perdemos y vuelve a la alza siguiente objetivo la media de 100 que la tenemos en torno a los 21 900 pero bueno la zona de soporte evidentemente lo tenemos aquí resistencia 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 esto es la resistencia tenemos en rojos ahora mismo son todos una zona de soporte completa vale en cuanto a cuatro horas es más fácil de ver por eso a mí también me gusta bastante más el soporte que nos está marcando un tremendo al estar en los 21 mil 675 ahí lo tenemos no tiene ni siquiera porque llegar a tocarlo pero yo pienso de momento que si el mercado sigue bien la ema 20 22 mil 300 aproximadamente será lo que no soporte que nos tiene que soportar la de 50 pues coincidiría con el soporte físico digamos de precio a partir de aquí bueno vamos a ver la apertura me interesa más la apertura del cm pero más que eso incluso me interesa esto el cierre semanal cierre semanal de momento por debajo de la media de 200 el cruce que viene ya sabemos que es un cruce de la muerte es bastante negativo que hará que algunas posiciones se cambien si están en largas se cambian a cortas y nos pueden hacer esa cobra a esa recuperación que buscamos en la zona de 25.000 porque es el punto de bivote importante y a partir de ahí bueno pues pues dios dirá como como nos viene vamos a estar observando y viendo vamos a quitar las luces de navidad bien eso por un lado recordar muy importante muy muy importante qué pasa con el rs y en semanal después de todos estos toques lo rompimos de forma lateral y nos venimos a la zona del 50 por ciento qué pasó la última vez que visitamos esta zona lo tienes que visitamos esta zona fue aquí cuando metimos los 46.600 y nos fuimos para abajo bueno y al final ya hemos sido hasta lo que yo creo que es una zona importante ya lo sabemos aquí fue soporte aquí fue resistencia hemos ido al al final de la muerte y volvemos otra vez a intentar retomarla por eso digo la semana que viene es importante evidentemente la semana del fondo es importantísima va a haber mucha volatilidad pero la semana es importante el volumen no ha sido malo en las dos semanas fijaros que en la vela esta semana siendo más pequeñita tiene aproximadamente el mismo volumen van a cerrar muy similares vamos a verlo mañana en el blx que más importante y creo que bueno pues este momento nada nada hace pensar que no podamos inclusive romper la línea de tendencia pero como yo digo para decir hay un cambio ya de tendencia definitivo no solamente tenemos que romper la línea de tendencia sino tenemos que romper este máximo que tenemos aquí en la zona de 25 aproximadamente aunque luego nos vengamos atrás pero la tendencia si estaría rota realmente romper una línea de tendencia no significa romper la tendencia sino que tengamos nuevos máximos reales y toda esta estructura empiece a cambiar con un nuevo mínimo superior al anterior y un nuevo máximo superior al siguiente así que bueno vamos a hacer nuestra estructura que sería genial fantástica y hoy de momento me y estrategia ya la dije entre hace unos días con un largo con un 15% más de lo que es mi spot o mi hijo de como lo queráis llamar pero en la zona de 25 más o menos lo vendería yo lo vendería y luego a esperar que algo cada mercado de es más de hecho es que hay alguna analista por ahí que he visto que quiere hacer exactamente lo mismo no se me copia o qué pero pero me parece muy bien porque creo que es la es lo que yo voy a hacer luego ya cada uno que haga lo que le dé la gana pero en definitiva si vamos a un diario tenemos aquí un rechazo en la línea de tendencia y tenemos que vigilarlo muy muy de cerca no lo dejamos tan tan de cerca los tenemos vigilando en el momento el día sí seguro bien en cuanto al resto del mercado que ha pasado posee de un exactamente lo mismo pero fijaros como esta zona de resistencia se le resiste valga la redundancia y el total market tres cuartas de lo mismo tenemos ya la segunda vela pero bueno como son de fin de semana pues tampoco al coincidir en fin de semana no podemos volvernos locas hay que esperar a mañana sobre todo el martes que me interesa más el volumen de los martes ya lo sabéis y bueno pero de momento los cierres veis que no hemos tenido todavía cierres por encima de los anteriores por encima del trillón lo hemos tocado pero no pero esos mil millones o billón o como lo queráis llamar pues no importante fijaros en qué zona bitcoin su dominancia empieza a flaquear que ha pasado las últimas veces que hemos visitado esta línea por fijaros catamplón para abajo catamplón para abajo aquí hizo un retest y se fue para abajo entonces es una zona importantísima que que os quiero decir con esto que empezaremos a echar ojo a partir de ya las estructuras de las altcoins contra el bitcoin por su parte las altcoins a lo largo del fin de semana vamos a ver por ejemplo teníamos aquí solana del otro día y sigue rechazando decir dentro del canal el que está rechaza esta zona de resistencia que ahora es un soporte vamos a cambiarlo porque si no es una zona de soporte debe de retestearla si la así aguante rompe pues fantástico y yo creo que rompería hasta la zona de 34 34 20 para luego retestearla otra vez en el mejor de los casos y en el peor de los casos no la pasa y nos volvemos a ir por lo menos al 50 por ciento del canal vamos a ver por qué me habéis pedido que mirase dónde es donde la tengo donde la tengo hay bastantes cosillas por ahí vamos a poner por símbolo porque ha estado bastante bien el fin de semana con altcoins y cardano vale cardano igual está confirmando ruptura en diario de lo que es la línea de tendencia principal está confirmando ruptura que podemos esperar necesitamos primero que vaya a pasar la zona de los 0 42 ves que aquí fue un apoyo apoyo resistencia resistencia y de hecho y aquí este doble techo pim pam pam y no se fue al hoyo entonces yo creo que esa zona de los 0 42 y vamos a marcarla vamos a ver si me salen aquí mis favoritas y vamos a marcarla porque es una zona que no es chica vamos a marcarla aquí como zona de resistencia toda esa zona si nos vamos a ella luego tendríamos un retroceso de hecho el r6 fijaros el pedazo de diente de sierra que está haciendo aquí pero la divergencia es clarísima entonces tengo mis dudas pero va a mucho de lo que pase mañana y pasado ya sabemos que este mercado cuando se dispara da igual que estemos en sobre de compra en da igual él sigue y tira más arriba entonces está muy bien de momento lo veo bien entrarías ahora pues yo esperaría yo creo que el recorrido lo ha hecho yo he vendido yo vendí aquí en 0 36 y espería un pullback pullback y se hace un pullback y no perdemos la zona oye pues quizás quizás entonces volvería a hacer una entrada grande no ya sabéis que yo con las altcoins las juego pequeñitas no me gusta prefiero acumular bitcoin o acumular ethereum pero cada no sí que es cierto que si entras en un trade y te pilla la puedes hacer dejar en spot sin ningún problema eso es mi opinión para gente que diga no no es que primero el objetivo del trade es salir del trade evidentemente pero si por lo que sea este desea da vuelta al mercado te ha dado mal no ha salido lo que sea la dejas en spot la dejas hay un tiempecito unos meses y sabes que sabes bueno queremos saber no sabemos nada creer creemos que saldremos de ella en fin poca leche más semana de aventuras semana de posibles noticias que puedan venir más o menos negativas pero hay otras que tampoco son tan negativas vale y sobre todo ese día uno ese día uno yo creo que es clave para ver si el mercado de realmente retoma una senda un poco más alcista de la cual podamos ya decir venga empezamos una cripto primavera o todavía no nos queda esperar un poquitito pero de momento el movimiento es muy bueno entonces ya se ha sido muy bueno técnicamente es lo ideal es decir venir a la línea de tendencia ahora hay que irse para atrás aunque algunos no se han saltado los stops sí pero da igual eso es una forma de trabajar entonces si se viene para atrás fantástico dicho esto chicos y chicas que tengáis una buena semana que tengáis mucha suerte con todas las inversiones y como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompaña chau chau